¿Qué es dar de mí? Es algo más valioso que el dinero. Hay cosas que no se compran con nada, como tu tiempo, como lo que tú conoces, como tu conocimiento, como tu ayuda, como muchas otras cosas, que es lo que Dios nos pide dar más. Y hermanos, durante todo el mes hemos tratado de hacer eso, dar de mí, dar de ti, dar de lo que tú sabes, dar de lo que tú eres. Y bueno, hermanos, les invito a que me vayan a buscar por ahí el texto que le damos al principio, que está en su boletín, en Segunda de los Corintios, capítulo 9, versículo 10. Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 10. Si lo tienen por ahí, ayuden a buscarlo para que lo tenga ahí esta mañana. Segunda de los Corintios, capítulo 9, versículo 10. Y dice la palabra de Dios así, Segunda de los Corintios, capítulo 9, versículo 10, dice, El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, alimentará los cultivos, y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Lo voy a repetir, dice la palabra de Dios así, dice, el que suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma, aumentará los cultivos, y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha. Pero dice la palabra de Dios, una abundante cosecha de justicia. Y pareciera que está hablando de algo material, pero cuando termina diciendo, una gran cosecha de justicia, nos damos cuenta que Dios está hablando de algo más allá de lo que podemos tocar. Ahora, déjeme, déjeme, le digo algo. Cuando hablamos nosotros de decir, dar de mí, inmediatamente se nos viene a la mente de que dar significa desprendernos de algo. Porque dar es como que yo te voy a dar de lo que yo tengo. Es decir, cuando éramos pequeños, hermanos, no sé si le pasó a usted, pero yo recuerdo que ibas a la escuela, y tú comprabas, ibas a la tiendita y comprabas. Y si tú traías otras para comprar, no faltaba el que te decía, ¿quieres? Y luego tú, si no traías lonche, sí, sí quiero. Pues compra. Porque nadie te quería dar de lo que traían. Y saben que, es algo muy curioso porque, miren, ahí en la escuela, hermanos, en la universidad, pues ya saben que hay estudiantes de varias partes del mundo. Y yo les he platicado de mi amigo Tibor, que ese es uno de mis mejores amigos que he tenido. Pero Tibor, hermanos, él es de Hungría, hermanos. Entonces, con Tibor me la pasaba muy bien, platicaba muchas cosas. Y una vez platicando, le dije a Tibor, oye Tibor, fíjate que en México, ahí está esta costumbre. Que si tú compras algo, le dices a tus amigos, ¿quieres? Y cuando te dicen, sí, le dices, compra. Y luego se ríe, dice, en Hungría es lo mismo. Hermanos, y yo me pongo a pensar que no importa donde estemos, realmente las personas somos malas. O sea, no nos gusta compartir, no nos gusta dar. Porque hablar de dar, repito, significa quitar una parte de lo que tú tienes. Entonces, cuando estamos hablando, dar de mí, pareciera que Dios nos quiere quitar una parte de nosotros para dársela a alguien más. Dar de mí, oiga, hermano, yo no tengo tiempo para estar con mi familia, yo vengo bien cansado en la tarde, y luego quiere que vaya todavía y anda diciendo, pues no, no puedo dar de mí. Oiga, hermano, fíjense que ni yo ni siquiera me pongo a hablar con mis hijos. ¿Quiere que hablar con los hijos de alguien más? No, pues no, no se puede. Pensamos que es dar de mí, tiene que ver con quitarnos una parte de nosotros. Pero según lo que acabamos de leer, hermanos, dar de ti es al contrario, es bendecirte tú mismo. Cuando tú puedes dar de ti hacia los demás, y estoy hablando, repito, de tu conocimiento, de lo que tú conoces, de lo que tú eres, de lo que tú sabes, de la palabra de Dios, es una bendición para ti. El que tú vayas y des de ti es una bendición para ti. Porque acuérdense que todo el año, hermanos, habíamos planeado hacer discípulos. Y el tema de hoy, hermanos, bueno, el tema de todo el mes, que era dar de mí, va enfocado con esto. Con que si queremos hacer discípulos, si queremos que la gente conozca de Dios, entonces tenemos que dar de nosotros. Miren, discúlpenme que haga énfasis en esto, hermanos, nuevamente. Pero, hermanos, ahora que estamos ayudando, o que estamos hablando con los pastores de Venezuela, estamos viendo lo que ellos están haciendo. Y me impresiona, hermanos, como en la necesidad, la persona se quiebra y están buscando a Dios. Porque tienen tanta necesidad, porque están pasando por tantas situaciones difíciles, porque necesitan tanto de Dios, que ahora es cuando tienen que buscar la ayuda del Señor. Decía el hermano, nos platicaba de un pastor, que camina cuatro horas, hermanos, cuatro horas en medio del sol, para llevar la palabra de Dios y para llevar alimentos a una comunidad que no tiene nada que comer. Cuatro horas, hermanos, caminando en medio del sol, cargando las ollas y todo lo que tiene para llegar hasta allá. Cuatro horas caminando. Dice, y luego termina, y luego cuatro horas de regreso a su casa. Y dice el pastor, yo le dijimos el otro día, hermano, no vaya porque está muy fuerte el sol, no vaya por eso. Dice, y ¿saben qué me contestó? No me quite la bendición, pastor. No me quite la bendición. Y, wow, cuando le dices esas palabras, dices, realmente nos hace falta practicar lo que es dar. Porque cuando damos, nosotros somos los que nos bendecimos. Miren, déjenle platico algo así rápido y luego vamos a entrar a la predicación. Pero yo recuerdo, hermanos, cuando era un niño, cuando era un niño pequeño, pues vivíamos en la casa de nuestros padres, como todos ustedes. Como todos ustedes, me imagino que viven en la casa de sus papás. Y yo recuerdo, hermanos, que a mi papá siempre le gustaron mucho las plantas, siempre. Ahí en el patio de la casa, hermanos, mi papá le gustaba tener muchas plantas, muchas hierbas de todo tipo. Mi esposa me dice, ay, amor, ¿cómo tú no saliste a tu papá? Le digo, es que a mí no me gustan las plantas, hermanos. Yo creo que hay plantas y empiezan a hacer basura, empiezan a tirar hojas, agarro y corto todo, hermano. No me gustan, no me... No, no, yo no soy aficionado a las plantas. Alguna vez intenté plantar algo, hermanos, y a los dos días se secó. Dije, no, yo no sirvo para esto. Pero mi papá, hermanos, como dice la tradición, dice la tradición, tiene mano para las plantas. Y yo conozco personas y hermanos aquí en la congregación que van a sus casas y parecen unos jardines, hermanos. Hagan de cuenta que entran a los jardines colgantes de Babilonia, hermanos, la séptima maravilla del mundo. Bien bonitos sus jardines, bien arregladas sus casas, con sus plantas, sus árboles, sus... Ay, bien bonitos. Y yo, no, hermanos, ya no gusta tener nada, hermanos. Y mi esposa me dice, mira, cómprame esta plantita, me van a regalar una planta. No, no traigas plantas, amor, no me gustan las plantas. Pero a mi papá le encantaban las plantas, hermanos. Y salía uno al jardín, hermanos, y tenía bien regado el patio, y se levantaba. No sé, de verdad, hermanos, creo que platicaba con las plantas. Es en serio. Creo que platicaba con ellas, porque a veces lo escuchaba cuchillo, lo veía que andaba cuchichando. Y las tenía bien bonitas, hermanos. Y las personas que estaban de plantas dicen que eso ayuda. Yo, la verdad, yo no sé nada de plantas, hermanos. Y no sé mucho de muchas cosas. Pero de las plantas creo que eso es de lo menos que sé. Y a él le gustaba mucho tenerlas bien regadas, en la mañana. Y recuerdo que una vez, hermanos, llevó de, no recuerdo si era de Nuevo México o del Paso, no me acuerdo de qué parte, llevó una plantita de fresa, hermano. Y yo, uy, esa plantita, cómo la cuidaba, porque era la plantita de fresa. Pero siempre tenía muchas plantas. Y recuerdo que un día, hermanos, bueno, un día tuve que preguntarle esto, pero yo recuerdo que a mi papá había una plantita que casi nadie de la colonia tenía. Y mi papá, no, 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 sí, yo le doy. Se metía al jardín y luego cortaba un pedacito y les llevaba. O sea, así le sacaba un pedazo de la tierra y les llevaba. Y varias veces lo vi hacer eso. Que mi papá sacaba plantas y las regalaba. O sea, de la planta más grande que tenía, siempre andaba sacando para darle a los demás. Y una vez yo le pregunté, yo estaba chiquillo, yo decía, pues se va a quedar mi papá sin planta. Y una vez que estaba sacando una, le dije, oiga papá, porque antes le hablábamos de usted a su papá. Hoy no, hoy le hablábamos de tú, oye papá. No, yo le hablábamos antes, hablábamos de usted. Oiga papá, ¿por qué está regalando su planta? Ya no le gusta. Y no, hasta... Sí, mi hijo, me gustan, pues yo las tengo. ¿Y por qué las está regalando, papá? Pues ya le dio a fulano, ya le dio a mangano. Se va a quedar sin nada. Y luego mi papá, no, mi hijo, es que mira. Es que las plantas, entre más las cortas, más crecen. Y más se te hace grande la planta. Y hermanos, yo me quedo pensando que ese es el principio de Dios. Que cuando tú das algo de ti, Dios te multiplica al ciento por ciento. O al ciento por uno, como dice la palabra de Dios. O sea, tú vas y das de tu tiempo, Dios te va a multiplicar tu tiempo. Tú vas y haces una obra evangelística, Dios va a multiplicar lo que tú haces con esa familia. Quizás esa familia va a cambiar, quizás por lo que están pasando se va a mejorar su situación. Yo no sé. Pero cualquier cosa que tú des de ti, Dios lo va a multiplicar. Porque es el principio de Dios. Pero lo que hemos estado viendo, hermanos, la razón por la que a veces no damos de nosotros, es porque no sabemos cómo hacerlo. Es porque a veces necesitamos primero estar bien comprometidos con el Señor para poder dar. Y eso es algo de lo que Dios nos quiere decir esta mañana. Así que les invito a que me ayuden a orar para entrar a la predicación y ver solamente un versículo del cual vamos a estar hablando esta mañana. Así que les invito a que oren conmigo. Señor y Padre nuestro, nos acercamos una vez más a tu presencia para poner este mensaje en tus manos. Para rogarte en el nombre de Cristo Jesús que seas tú quien hable y que calles mi boca, Señor. Y Padre Santo, rogarte con todo nuestro corazón que, por favor, nadie de este lugar salgamos como hemos entrado. Porque te lo suplicamos, pedimos y rogamos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y para ver, hermanos, lo que les quiero decir esta mañana, les pido que, por favor, hermanos, vayamos allí al libro de Miqueas, hermanos, al libro de Miqueas que está en el Antiguo Testamento y vamos a ver solamente un versículo del libro de Miqueas. Miren, hermanos, una vez en la iglesia, dijo uno de los jóvenes de la congregación, dijo, mira, agarra tu Biblia y la parte que no, que no se abra, la parte que, las hojas que estén, donde estén más pegadas tus hojas, dice, son los libros que nunca lees. Y, hermanos, creo que Miqueas son de esas hojas de la Biblia que están bien pegadas, que nunca se abren, hermanos, porque son libros, se conocen como profetas menores, pero mensajes mayores, hermanos. Son profetas menores con mensajes mayores. Y Miqueas, capítulo 6, versículo 8, hermanos, ahí va a estar nuestra predicación esta mañana. Lo voy a leer yo solamente el versículo y luego vamos a hablar un poquito sobre esto. Miqueas, capítulo 6, versículo 8, dice así, Ya te he declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Miren, hermanos, algo muy difícil estaba pasando en ese tiempo cuando el profeta Miqueas viene de la palabra de Dios y tiene que escribir esto. Estaba habiendo una guerra, hermanos, en el Reino del Norte. Acuérdense que las dos tribus ya se habían dividido, hermanos, y se hizo el Reino del Norte y el Reino del Sur. Con diez tribus, el Reino del Norte, y con dos, el Reino del Sur. Pero ahora, hermanos, el Reino del Norte se había contaminado con todo el paganismo, hermanos. Había crecido tanto, hermanos, y se sentía tan poderoso que empezaron a recibir, hermanos, personas de otros lugares y empezaron a mezclar sus creencias. Decían, ah, mira, el Dios que ellos tienen, pues se ve que es bien buena onda. Pues vamos a rezarle y vamos a orarle y empezaron, hermanos, a mezclar sus ídolos. De tal manera se contaminó que ahora los lugares santos que tenían solamente para la adoración de Dios la tenían llena de ídolos. Y entonces el castigo del Señor viene sobre ellos porque habían olvidado lo que era bueno ante el Señor. Y Dios los estaba castigando y los estaba castigando de una manera tan dura, hermanos, que entre ellos mismos, hermanos, estaba habiendo un tipo o una especie de guerra civil. Eso abrió la puerta para que más adelante, como ustedes conocen la historia, vinieran los asirios y los conquistaran y se los llevaran presos. Pero todo eso estaba pasando, hermanos, y por eso el profeta Miquas escribe estas palabras diciendo ya saben lo que le gusta al Señor, ya saben lo que Dios espera de ustedes. Están viendo lo que está pasando y ahora seguimos nosotros el reino del sur. Ya el reino del norte está siendo conquistado y ahora seguimos nosotros porque nos estamos contaminando igual que ellos. Esto me hace pensar, hermanos, que la palabra de Dios, como siempre lo hemos dicho, está vigente, hermanos, porque los mismos errores y los mismos problemas y los mismos pecados que se cometían antes se siguen cometiendo hoy en día. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Mire, el reino del norte, hermanos, podríamos decir hoy en día que viene siendo Estados Unidos. Podríamos decirlo así. Y toda la idolatría y la contaminación está pasando a nuestros países de Centroamérica y de América Latina, hermanos. Y le voy a poner un ejemplo muy sencillo, hermanos. En México hace 30 años quizá más no se celebraba, hermanos, lo que se celebra aquí el día último de este año. Y ni siquiera voy a no mencionarlo porque esa palabra es una abominación al Señor. Bueno, eso que se celebra aquí el día último de este año, en México ya lo están empezando a celebrar y lo están haciendo como una fiesta nacional. Porque las idolatrías y las cosas malas van bajando del norte hacia el sur, como está pasando en el libro de Miqueas. Miqueas les está advirtiendo al reino del sur, tengan cuidado porque la idolatría del reino del norte ya está infiltrando en el sur. Y lo que está pasando ahorita en el norte no va a pasar también a nosotros. Y por eso Miqueas les hace esta advertencia, diciéndoles que tengan mucho cuidado. Pero déjenme le leo. Déjenme le leo versículos que están antes al versículo 8, para entender un poquito por qué Miqueas escribe esto. Miqueas capítulo 6, versículo 6 y 7, dice así. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Escúchenme bien. ¿Cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? Y escúchenme, ¿por qué están haciendo estas preguntas, hermanos? Porque el pueblo estaba tan corrompido, hermanos, que estaba copiando las mismas cosas que hacían los pueblos paganos. Estaban sacrificando animales inmundos y estaban sacrificando hijos, niños, bebés. Y entonces están preguntando, bueno, ¿cómo le hago para reconciliarme con el Señor? ¿Cómo le hago para estar bien con Dios? ¿Cómo le hago para que sus bendiciones se derramen sobre mi vida? ¿Para que sus bendiciones se derramen sobre mi familia? ¿Cómo le hago para gozar de las bendiciones de Dios? ¿Cómo le hago para tener paz, para encontrar tranquilidad, para que mi matrimonio sea perfecto, para que mis hijos vayan por buen camino, para que nos vaya bien en todo lo que hagamos y emprendamos para que Dios nos cuide y nos proteja? ¿Cómo le hago? Y entonces están diciendo, ¿cómo podría acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? Y luego continúa la pregunta, dicen, ¿se complacerá el Señor con miles de carneros o con diez mil arroyos de aceite? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que sacrificar? ¿Qué tengo que dar para agradar al Señor? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito? Están escuchando, hermano, lo que dice la persona en su desesperación de agradar al Señor, de conectarse con Dios, dicen, ¿ofreceré a mi primogénito por mi delito? ¿Al fruto de mis entrañas por mi pecado? Es tanta la necesidad que tienen de Dios, que están pensando tomar ya medidas drásticas, porque nada de lo que están haciendo les funciona. ¿Y cuántas veces, hermano, nosotros nos encontramos en una situación tan difícil, que ya no hayamos ni qué hacer? Nos pasan por la cabeza mil ideas, hermanos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me escuche? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces Miquel les contesta y les dice de esta manera tan sencilla, dice, ya se te ha declarado, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Y solamente les dice tres cosas. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Déjenme le digo algo, hermanos, porque sé que a veces, hermanos, a veces tenemos que explicar esto, miren, creo que los pastores deberíamos hacerlo. Durante la semana, hermanos, mientras yo estaba orando por este mensaje, una y otra vez ese versículo me aparecía. Y yo le decía, Señor, hace dos semanas estuvimos hablando del compromiso de ser humildes y de hacer misericordia. ¿Se acuerdan, hermanos? Hace algunas semanas estuvimos hablando de esto mismo, con otros versículos que estaban en Lucas. Y el Señor me volvió a poner estos versículos. Y entonces yo entendí que Dios quería que enfatizáramos en lo que realmente es importante, hacer justicia, practicar misericordia y humillarnos ante el Señor. ¿Pero qué significan estas palabras? Acuérdense, nosotros queremos dar más de nosotros, pero no podemos dar más de nosotros porque nuestras vidas están quebradas y no podemos, una vida quebrada no puede reparar una vida quebrada. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Por eso es que Dios nos quiere primero restaurar a nosotros para que cuando estás restaurado, para cuando estés bien, puedas ir y ayudar a los demás. Yo les decía en aquella ocasión, quizá por eso no podemos dar de nosotros, porque sentimos que el enemigo nos ha carcomido y nos sentimos que algo nos falta. Y Dios dice, no te falta nada porque yo estoy contigo. Pero hoy nos dice, practica lo que tienes que hacer. Practica justicia, misericordia y humillate ante el Señor. ¿Pero qué quiere decir estos versículos? Y que es capítulo 6, versículo 8, dice, practica la justicia. Y pareciera, hermanos, que estamos siendo justos. Pareciera que decimos, bueno, hermano, cuando usted en esos versículos, Señor, y quizá ahorita estás pensando en tu mente, Dios, ¿qué es practicar justicia? Yo creo que soy justo. Yo no hago mal. Yo no robo. Yo no mato. Yo no ando haciendo maldades. Creo que soy justo. Creo que trato de hacer lo correcto ante tus ojos. Creo que llevo una vida, pues no, no llevo una vida de excesos. No me meto en drogas. No me meto en problemas. No tengo vicios. Señor, pero cuando dice la palabra de Dios, cuando Dios nos habla de hacer justicia, de practicar la justicia, tenemos que indagar y pensar en qué área no estamos siendo justos. Y yo le practicaría, y yo le preguntaría a usted, hermano, que cuando usted practica, o cuando usted ora al Señor, o cuando usted tiene una relación, una comunión con el Señor, ¿qué tan justo es en los tiempos con el Señor? Porque quizá somos injustos o estamos siendo injustos para las cosas de Dios. y estamos dedicando más tiempo a unas cosas que a otras. Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Y casi siempre trato de usar los ejemplos que nos pasan a nosotros para que vean que es algo muy difícil. En la casa, ya saben, ¿no? Tenemos dos jóvenes y tenemos una princesa y luego un bebé. Pero el dilema que tenemos tan grande ahorita en estos tiempos de estar en casa es que dicen, déjenos jugar al Xbox. Déjenos jugar con los dispositivos. Déjenos jugar con la tableta. Déjenos jugar con el teléfono. Y si por ellos fuera, hermanos, estarán todo el día jugando. Si nosotros les damos permiso, se pueden despertar a las... Puedes ir tú a ver su cuarto en la mañana y ya van a estar jugando en la mañana. Y puedes ir en la noche y van a seguir jugando en la noche. Y van y dicen, déjenos jugar, es que todos mis amigos ya se metieron. O todos los jóvenes de la iglesia, porque tienen un grupo donde juegan todos los jóvenes de la iglesia. Ya se metió fulano, sultano. Y empiezan a decirnos la lista de todos los jóvenes que ya se metieron al juego. Ya están en línea. Déjenos jugar. Si por ellos fuera, hermanos, jugarían todo el tiempo, hermanos. Entonces mi esposa les dice, ah, ¿quieres jugar? Bueno. Ya hiciste tu devocional. Ah, pues sí. ¿Cuánto tiempo hiciste devocional? Ah, mira. Y ya les había platicado esta aplicación. Hay una aplicación, hermanos, donde tú haces tu devocional y te vas poniendo los días que vas continuos. Mira, ya llevo quién sea cuántos días sin fallar el devocional. ¿Y cuánto te tomaste en el devocional? Y entonces mi esposa les dice, miren, y mi esposa les dijo el otro día, hermanos. Les dice, ¿quieres jugar? Ok. El tiempo que pases haciendo tu devocional y haciendo tus estudios es el tiempo que vas a poder jugar. ¿Juegas dos horas? ¿Estudias dos horas? ¿Juegas dos horas? No, pero es que... Y entonces empieza el debate, ¿no? Miren, hermanos, estoy poniendo este ejemplo por una razón. Porque creo que así somos con el Señor. Quizá podemos ahorita crucificar a mis hijos y decir, ay, los hijos del pastor, como... Pero realmente, hermanos, creo que todos somos así con el Señor. Creo que todos preferimos nuestros deleites y nuestros gustos antes que las cosas de Dios. Creo que todos preferimos pasar un buen tiempo viendo una película, viendo una pelea o haciendo mil cosas que están en tiempo con el Señor. Ahora, escúchenme esto porque lo he dicho muchas veces. Dios no está peleado que tengas tu tiempo, que la pases... Dios no está peleado con eso. Pero lo que Dios dice es que el pueblo está pereciendo y nosotros tenemos que ser justos para que eso no suceda. Y tenemos que ser justos con nuestros tiempos con el Señor. Tenemos que ser justos con nuestras responsabilidades ante nuestro Dios. Tenemos que ser justos con lo que le hemos prometido al Señor. Porque muchas veces le hemos dicho a Dios, si me sacas de esto o me sacas de aquello, Dios, aquí voy a estar todos los domingos. Y no es así. Y no somos justos con lo que prometemos y no somos justos con el tiempo para el Señor y no somos justos en muchas cosas que hacemos. Y lo que Dios está diciendo al pueblo, yo pido que seas justo, haz justicia. Y justicia tiene que ver mucho con los tiempos que le dedicamos a Dios. Pero luego continúa la palabra mismo Miquelas y luego dice hacer justicia y luego dice amar la misericordia. Y hermanos, amar la misericordia nos viene a la mente y decimos misericordia, hermano, misericordia. Pregúntele a mi familia cuánto los amo. Yo me los como a besos. Y yo les diría no hermanos, Dios, sé que usted se los puede comer a besos a su familia. Pero y en Lucas capítulo 6 nos dice qué de bueno tiene amar a los que nos aman. Dice, ¿cuál es el mérito de ser buenos con los que son buenos contigo? Dice, no tiene ningún mérito. Y cuando pensamos en eso, yo me imagino hermanos que los capos de la droga que ahorita están en la cárcel eran muy buenos con sus hijos. Si les preguntan ¿por qué es que hiciste un imperio de drogas? Ellos te van a decir por amor a mi familia yo no quería que les faltara nada. Porque aún los malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Porque no es mérito ser bueno con los que son buenos con nosotros. Porque al hacer misericordia con los que conocemos o con los que nos dan misericordia no hay ningún mérito. Y entonces Miquel lo que le quiere decir al pueblo es que si el pueblo del norte está pereciendo y el pueblo del sur está a punto de pasar por lo mismo y lo pasaron hermanos porque ustedes conocen la historia después de que el pueblo del norte fue conquistado por los asirios y el pueblo del sur fue conquistado por los babilonios y se los llevaron a Babilonia hermanos y fueron esclavos por varios siglos. Conocen la historia les iba a pasar y por qué les pasó porque Miquel les advirtió y no hicieron caso porque Dios utilizó a Miquel para decirles no caigas en esclavitud haz lo que tienes que hacer ahora. Hermanos Dios nos está advirtiendo con tiempo practica justicia ama la misericordia humillate ante el Señor para que no caigas en esclavitud porque cuando caemos en esclavitud somos esclavos de nuestros deseos de nuestros pecados de nuestra carnalidad y descuidamos lo que más amamos así que ama la misericordia tiene que ver con amar a los que no conocemos y entonces a qué se refiere este versículo a que quizás el tiempo de que ahora en medio de esta situación tan difícil que está pasando la nación y que está pasando el mundo nosotros tenemos que ir por aquellos que no conocen de Dios por aquellos que no tienen esperanza por aquellos que están desolados que están llorando que están tristes que no saben qué hacer es el tiempo ahora que nosotros tenemos que amar a todas esas gentes yo les he dicho muchas veces hermanos y creo que se lo voy a decir siempre que esté aquí mi mayor sueño hermanos es que nosotros podamos cambiar esta comunidad que haya menos robos en este lugar que haya menos asaltos que haya menos personas que quieran hacerlo malo ese es mi sueño que los niños que ahorita están en su casa encerrados porque sus papás tienen que andar trabajando y los descuidan que sus padres puedan entender que eso no es lo que Dios quiere ese es mi sueño que podamos ayudar a la comunidad que los hombres y mujeres que ahorita se están divorciando puedan entender que eso no es lo que Dios quiere que podamos alcanzar esas parejas mi sueño es que podamos ir a esos muchachos que se están drogando y les digamos que hay esperanza en Cristo y que podamos ver un cambio en la comunidad ese es mi sueño pero no lo vamos a lograr hermanos si no tenemos misericordia por esas almas si no nos damos cuenta que hay gente ahí fuera necesitada y nos enfocamos solamente nosotros no es que hermano primero están mis necesidades y las de mi familia yo no puedo descuidarme y Dios te dice no que te descuides sino que hagas el esfuerzo para que aún cansado hagas lo que Dios te está pidiendo que hagas para que aunque estés cansado y fatigado te des el tiempo de asistir de ir de evangelizar de venir ayudar de que hagas el esfuerzo eso es lo que Dios se está pidiendo que lo hagas por los que no conoces eso es misericordia y finalmente hermanos dice Miqueas repite Miqueas el texto que hemos estado leyendo y dice haz dice practica la justicia ama la misericordia y termina diciendo y humillarte ante tu Dios y hermanos humillarte ante Dios hermanos creo que es algo muy fácil pero quizás no es no es sencillo de hacer hermanos es muy fácil pero no es sencillo de hacer y usted me va a decir hermanos se está contradiciendo y yo le voy a decir no mire si es fácil pero no es sencillo de hacer el trabajo que ustedes hacen hermanos es quizás para mi yo si lo debo trabajar voy a decir hermanos usted lo hace ver muy fácil y ustedes me dirían si si es muy fácil hermano mire solamente haga esto y yo le voy a decir no pues no no sé no es sencillo es fácil pero no es sencillo amar a Dios puede parecer así humillarnos ante Dios hermanos es dejarle lugar a Dios y dejar que él haga lo que tiene que hacer híjole hermanos dejar el lugar a Dios suena un poco difícil miren cuando vamos a algún lado hermanos ya saben una familia grande tenemos que tener un carro grande y siempre hermanos se están peleando por los lugares yo quiero la ventana no yo quiero la ventana no yo quiero atrás de mi papá no hay que y siempre se están peleando por los lugares no puedes dejarle lugar porque es tu lugar y así estamos con el Señor y los que tienen familia grande saben de lo que estoy hablando siempre se andan peleando por los lugares y no se diga en la mesa hermanos y creo que es lo mismo con el Señor no 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 ese es mi lugar Señor yo tengo que hacerlo y Dios dice mira si realmente quieres entender lo que Dios está diciendo tenemos que humillarnos al Señor y humillarnos al Señor es decir Dios creo que tienes razón Dios y todo lo que tú dices es cierto Dios y creo que es el tiempo de humillarme porque quiero dar de mí porque quiero que me uses para cambiar esta comunidad porque quiero que me uses para ayudar a otros eso significa humillarnos al Señor dejarle el lugar que más nos gusta dejárselo al Señor una vez alguien dijo esto hermanos y se me hizo muy interesante creo que aquí todos hermanos tienen televisión de control remoto yo creo que no creo que haya alguien que no tenga una televisión de control remoto a menos que se le haya perdido su control remoto o a menos que se le haya descompuesto su televisión creo que todos tenemos un control remoto miren alguien dijo esto y es muy interesante póngame atención el que trae el remoto en la casa es el que manda el que trae el remoto es el que manda si usted va a visitar a alguien y el remoto el control remoto lo trae a la esposa la mujer manda en la casa si usted entra a la casa y el remoto lo trae el papá usted sabe que en esa casa el hombre es el que manda y dígame si no es cierto porque el que no manda está cámbiale ándale cámbiale yo estoy viendo este programa si usted entra a la casa y el control lo trae el niño ya sabe quien manda en la casa mijito dame el control mijito es que está viendo las caricaturas mi amor el que trae el control es el que manda hermanos bueno lo que el señor dice es dame el control dámelo dámelo el que trae el control es el que manda hermanos humillarse al señor es eso decirle mira Dios yo no puedo hacer las cosas que tú haces y solamente tú lo puedes hacer yo quiero dar más de mí yo quiero que el plan que tú tienes para mí se cumpla en mi vida en mi matrimonio en mis hijos en mi familia señor para lograrlo tengo que humillarme y dejar que hagas lo que tienes que hacer señor haz lo que tengas que hacer así que lo que Dios nos pide es muy fácil hermanos pareciera que es fácil pero no es sencillo pero es fácil practica justicia ten misericordia y humillate ante el señor es lo que hemos estado viendo hermanos y es lo que Dios quería decirnos esta mañana así que si tú has entendido este mensaje te pido que por favor donde estés inclinen su rostro hermanos y vamos a orar para decirle al señor padre yo quiero aprender más de ti yo quiero hacer lo que tú quieres que haga yo quiero cumplir Dios para lo que estoy aquí quizá hemos estado desperdiciando nuestro tiempo afanados en otras cosas y no le hemos dado a los demás lo que Dios nos pide que hagamos no hemos dado misericordia a la gente que tanto lo necesita quizá hay personas que necesitan que yo les lleve una palabra y no se las he llevado porque yo no estoy bien contigo señor yo no puedo decirles cómo hacer las cosas porque aún yo estoy batallando Dios yo no quiero ser esclavo Dios yo quiero que me liberes permíteme Dios practicar la justicia darte lo que te corresponde darte el tiempo darte la entrega permíteme amar a los que no me aman Dios permíteme amar a los que no conozco todavía permíteme amar a la gente que no conozco pero que sé que está sufriendo y permíteme darte el control de mi vida allá donde estás ora al señor y díselo con tus palabras señor y padre nuestro este día hemos escuchado padre santo este mensaje y señor es cierto Dios quizá nos hemos contaminado poco a poco con cosas que no te agradan Dios y hemos descuidado muchas áreas de nuestra vida pero queremos regresar a ti Dios no queremos ser esclavos no queremos Dios de verdad caer en la esclavitud y perder lo que tenemos señor queremos agradarte y queremos hacerlo de verdad por tu infinita misericordia Dios ayúdanos a ser justos ayúdanos a amar a los que no conocemos y ayúdanos a darte el control de nuestras vidas porque solos no podemos te rogamos señor que hables a nuestras vidas y que durante la semana permitas que sigamos comprometiéndonos contigo practicando lo que te gusta a ti bendícenos señor ve con nosotros el día de hoy siempre y acompáñanos en todo lo que hagamos y prepáranos para esta semana que comienza porque te lo suplicamos pedimos y rogamos todo esto en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús amén hermanos que les bendiga gracias por estar aquí que tengan una excelente semana recuerden hermanos la salida está por este lado hermanos por medidas de seguridad lo estamos haciendo así así que por favor aquí está la salida de este lado gracias que estuvieron el día de hoy y que Dios los bendiga hermanos gracias por ver el día de hoy Gracias.